no se imagina nada? no, no sabe nada ya no piro, o el no va a ver desde lejos ah no, como lo va a ver desde lejos que le hicieron al niño? que le hicieron al happy verde qué buen día tuyo qué buen día tuyo cogelo machi cogelo machi que ese es Yoni? cogelo machi ah no, no le esta ladrando a Yoni ya esta ladrando a a este ah llegó papá Yoni, felicidades cuánto cumple oye menos un hombre ya 23 ande igualito a Bimael a Bimael idéntico a este no, él se parece mucho a Abraham Abraham es el que se parece a él chiquitico y todo de que no crecia, de que flaquito de que todo yo veo la carita ¿cuánto cumple Yoni? 23 él es mayor que joven él es mayor que joven son por ahí más o menos y mira Yoni como creció sí, ese sí ay, 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 ay ¿qué le pasó a Bimael? llegó papá llegó papá llegó papá pa happy baby llegó papá un poco tenías que haberlo puesto todo aquí la, la, la de eso aquí muchacha como pesa esas mesas si lo, si lo hacen ellos está bien aquí para cumpleaños de, de Yoni cumpleaños de Yoni yoni